Hola queridos niños y niñas, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a nuestra semana número 2 Recordemos que este es el proyecto número 4 y este video es dedicado para los estudiantes del tercer año de educación general básica Bien, esta semana vamos a aprender asignaturas de ciencias naturales, lengua y literatura, matemática, estudios sociales, inglés y educación física Bien, el tema de esta semana es el sol fuente de vida Así que nosotros vamos a aprender como el sol es una fuente de vida dentro de nuestro planeta Bien, vamos por la primera actividad, la influencia del sol en el suelo, agua y aire Ok queridos niños y niñas, para hacer esta actividad ustedes tienen que reflexionar en base a estas preguntas ¿Cómo te imaginas la vida en la tierra sin la presencia del sol? Así que ¿Cómo será nuestro planeta tierra? Si no existiera el sol, ¿te imaginas? Imagínate que un momento otro, ¡pac! desaparezca el sol ¿Cómo será la otra? El sol es la principal fuente de luz y calor de la tierra, influye sobre los recursos naturales, suelo, agua y aire Bien, vamos a ver como el sol influye en el suelo Cuando el sol calienta la superficie terrestre se generan condiciones adecuadas para el crecimiento de las plantas ¿Cómo influye en el aire? El sol calienta las masas de aire, lo que genera en este caso el viento y sobre todo que se regule la temperatura ¿Cómo el sol influye en el agua? El sol evapora el agua, lo que permite que se produzca en su determinado ciclo En el cual el agua que está en los mares, océanos, ríos, etc. Al momento de recibir la calor del sol es evaporada Bien, ya va hacia las nubes, luego se condensa y forma la lluvia Que llega a nuestro planeta para que se genere condiciones de vida Ok, así que vamos a hacer una actividad muy interesante queridos niños y niñas Nosotros vamos a combinar elementos de la naturaleza Para hacerlo es súper fácil y súper sencillo Tenemos que hacer esta tabla de doble entrada En el cual de un lado tenemos camisetas de color verde, rojo, amarillo Y del otro lado tenemos al planeta tierra, a nuestra amiga la luna y a nuestro buen amigo el sol Ahora, ¿qué van a hacer queridos niños y niñas? Súper fácil, ustedes cuando se ponen camisetas si ven que existen los estampados Así que vamos a hacer estampados en las camisetas de la tierra, de la luna y del sol Por ejemplo, ubiquémonos aquí Vamos a hacer un estampado de la camiseta de color roja y con el sol Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos en este caso aquí una camiseta Ya Ok, queridos niños y niñas, si lo ven Eso, aquí está la camiseta Y aquí en medio ponemos el estampado que sería el sol Ok Le ponemos pintura para que nos quede, como decimos en el canal Impecable, bien, por ejemplo la camiseta de color rojo la pintamos Ya Y el sol, como también es de color amarillo Concedemos a pintarlo Ya, y ahí tenemos nuestro ejercicio Y sigue el mismo proceso con las demás camisas Bien, ahora sí Vamos con la siguiente actividad Actividad 2 La influencia del sol en los seres vivos Ok Antes de comenzar esta actividad, tienes que reflexionar ¿Será posible la vida en el planeta Tierra sin la presencia del sol? Ustedes, ¿qué creen, queridos niños y niñas? ¿Será posible que nuestro planeta exista tal y cual como lo conocemos? Si no existiera nuestro buen amigo el sol Ajá Ok Entonces, tú respondes a estas preguntas Y a continuación hay que preguntarle a un adulto ¿Por qué las o los médicos recomiendan que los bebés reciban la luz solar en las mañanas? Ok Tú le preguntas a tu mamita ¿Por qué cuando tú estabas chiquitito o chiquitita Te llevaba para que recibas la luz del sol? ¿Por qué? Entonces tu mamita te irá respondiendo Y tú escribirás la respuesta a tu papito No hay ningún problema Bien Luego tenemos que hacer una actividad de matemática En el cual tenemos que crear papeles ya en palos de helado Y te lo explico a continuación Bien, queridos niños y niñas Para hacer esta actividad Ustedes tienen que hacer 10 palitos de helado de diferentes colores Ya en este caso yo los tengo aquí E ir escribiendo las cantidades que están en la guía Luego ustedes deben coger y ordenar estas cantidades De mayor a menor Entonces debemos buscar la cantidad más alta Recordemos que la cantidad más alta Es de acuerdo al valor posicional Como aquí en este caso el valor posicional más alto son las centenas Entonces sería una que comience con 900 Buscamos una que comience con 900 Aquí tenemos una con 900 Miramos otra cerca de 900 No tenemos una con 900 Entonces la vamos agrupando 900 Luego el 900 ¿Cuál sigue? 800 Buscamos el 800 800 800 800 800 Aquí hay una de 800 Seguimos buscando ¿Cuál nos diga? ¿Tocas niños y niñas? 700 700 700 700 Aquí tenemos una de 700 Una de 700 La agrupamos Luego sigue 600 600 Tenemos una de 600 La agrupamos 600 500 500 500 500 500 500 Aquí tenemos una de 500 La agrupamos 400 400 400 400 Tenemos una de 400 No más Luego nos toca 300 300 Tenemos dos de 300 300 y 390 En este caso El más grande sería 390 Luego 300 200 200 Una de 200 Y por último Una de 100 Tenemos una de 100 Entonces se lo ven queridos niños y niñas Si se ordenan las cantidades 900 800 700 600 500 400 300 200 Y 100 Ahora que ya les expliqué Cómo hacer este ejercicio Recuerden seguir practicando Y aprendiendo en casa Bien Continuamos Tocas de la actividad Número 3 Las inundaciones Ok Bien queridos niños y niñas Como tú te darás cuenta El sol cuando hace demasiado calor Significa que Hay demasiado vapor de agua Que sube a las nubes Entonces tú dirás Si hay demasiado vapor de agua Profesor ¿En dónde va a ir Toda esa agua? Recuerda que Al momento de Condensarse Demasiado agua Cae en forma de lluvia Y si es muy fuerte la lluvia Causa lo que se le conoce como Inundaciones Ok Las inundaciones Son desastres Naturales Que pueden ser muy violentos ¿Por qué? Porque arrasan los cultivos Dañan las viviendas O en algunos casos Si son muy fuertes Las inundaciones Pueden Las personas Pueden ser arrastradas Por la corriente Y pueden perder La vida Entonces Nosotros vamos a seguir Haciendo nuestra cartilla Seguridad Y te la explico A continuación Bien queridos Niños y niñas Continuando Recuerden que Nosotros tenemos que hacer La cartilla Esta cartilla Debemos dividirla En tres partes Y de ahí tenemos C Recuerden la parte Número uno Va la portada Va su nombre En este caso El profesor de toda La vida El tema Me preparo Ante una emergencia Que es el nombre Del proyecto Ahí ustedes La decoran Y ahora si Vamos a continuar Que tenemos que hacer En la número dos Que son las inundaciones Ya para hacer esta actividad Ustedes tienen que Escribir las preguntas Que están en la guía La primera pregunta Que se podría hacer Para evitar una inundación En este caso Te doy un ejemplo Para que te guíes Mantener los caudales De los ríos limpios La otra Que se puede hacer Durante una inundación En este caso Buscar una zona segura Del sector La otra Que puedo hacer Después de una inundación Mantener la calma Y verificar El estado De la casa Entonces Así es como se hace El paso número dos De nuestra cartilla De seguridad Bien queridos Niños y niñas Continuamos Tocas la actividad Número cuatro Los incendios forestales Ok Los incendios forestales Son causados En su mayoría Por acciones De las personas Por ejemplo Cuando las personas Queman El residuo De los sembríos Para que la tierra Se vuelva más fértil Ya eso Puede causar Un incendio forestal O también Cuando realizan Pequeña Fogata Para cocinar O calentarse Y sobre todo No la pagan bien Etcétera Ok Entonces Nosotros vamos Seguir Continuando Haciendo Nuestra cartilla De seguridad Y te la explico A continuación Ahora nos toca ver Acerca de los incendios forestales Recuerden Para hacer la cartilla Escribimos el título Y a continuación Las preguntas Y las decoramos Como Nosotros Estimemos convenientes Conveniente Con la pregunta Que podemos hacer Para evitar Los incendios forestales No arrojar Plásticos O vidrios En el suelo La otra Que podemos hacer Durante un incendio forestal Salir de la zona De los árboles Y buscar un lugar Seguro Que podemos hacer Después de un incendio forestal Mantener la calma Y esperar Que las autoridades Determinen Si no hay peligro Entonces Así es como se hace La cartilla En su página Número 3 Los invito A que la decoran Y respondan A su gusto Queridos niños y niñas Continuando Nosotros vamos a hacer Un ejercicio De matemáticas Aquí en esta gráfica Tú puedes ver Los incendios forestales Producidos En el año 2017 En la bella provincia Del Tunguragua Bien Entonces Aquí te plantea Un ejercicio Que tienes que hacer Una suma Y una resta Por ejemplo Aquí te preguntan ¿Cuántos incendios Ocurrieron Entre los meses De agosto y septiembre? Entonces Debes sumar El mes de agosto Que salió 18 Y el mes de septiembre Que salió 19 Aquí te explican Sumando unidades Con unidades Y decenas Con decenas 8 unidades Y 9 unidades Salen 17 unidades Y 10 decenas Y 10 decenas Más 20 decenas Recuerda que al momento De sumar Solo debes sumar Decenas con decenas Y unidades con unidades Entonces Como te salieron 17 unidades Descompone 7 unidades Y una decena En este caso Suma 20 más 10 30 Y como el 7 solo Sale 7 Y los une Y tenemos el 37 Ok Y de aquí Tienes que hacer En el otro Una resta Porque te hace Esta pregunta ¿Cuántos incendios Más ocurrieron En el mes de noviembre Que en el mes de octubre? Por ejemplo En el mes de noviembre Ocurrieron 27 incendios Y en el mes de octubre Ocurrieron 19 Entonces tú tienes que Dibujar una semirrecta Que llegue a este caso Como ves aquí La imagen Hasta el 27 Y va retrocediendo Como son 19 Retrocede el primero 10 Llega hasta el 17 Para que te llegue aquí Hasta el 10 Entonces le resta 7 Llega hasta el 10 Y por último Le resta las 2 más Para que llegues a 9 Entonces la diferencia Sería 8 Ok Ahora si queridos Niños y niños Luego De que ya te explique El momento de que Tú realices El reto De suma Y de resta Por ejemplo Aquí te pregunta ¿Cuántos incendios Ocurrieron Entre los meses De julio Y noviembre? Entonces Mira la gráfica Y cuenta Desde julio 22 Agosto 18 Septiembre 19 Octubre 19 Y noviembre 27 Entonces suma Todos esos 5 meses Y ahí saca El resultado De la primer pregunta Luego ¿Cuántos incendios Más ocurrieron En el mes de julio Que en el mes de agosto? Entonces compara Ok En el mes de julio Hubo 22 Y en el mes de agosto Hubo 18 Entonces hace una resta Y el resultado Lo escribe Aquí De la siguiente pregunta Bien Continuamos La actividad Número 5 La favorita De ustedes La de inglés Bien Por estos días En los comentarios Me han dicho Que pasó Con nuestro querido amigo Jorge Está ahorita Disfrutando Unas lindas vacaciones Así que Muy pronto Ya nos vuelve A acompañar En este caso Les voy a seguir Haciendo Quien les habla Activity 5 Meals of the day Read the sentences Leer las oraciones En voz alta Por ejemplo Aquí tenemos La primera oración I eat breakfast At 7 o'clock In the morning Desayuna A las 7 de la mañana Ok La otra oración I eat lunch At 1 o'clock In the afternoon Significa Que almuerza A la 1 de la mañana Como veas Aquí en esta oración Y la última I eat dinner At 7 o'clock At night Significa Que cena A las 7 de la noche Ok Ahora si Con esta información Que tienes que hacer Queridos niños y niñas Read and complete the sentences With your information Leer y completa Las oraciones Con su información Por ejemplo In the morning I eat breakfast Ok Entonces aquí pone In the morning I eat breakfast Y según el cuadro At night I eat Que hace En la noche Completa con esta información Y la otra In the afternoon Que hace en la tarde Y completa con esta información In the afternoon I eat Que lo que hace En la tarde Bien Ahora si queridos niños y niñas Esas son todas las actividades Correspondientes a nuestra semana Relacionadas con el proyecto Número 4 No olviden hacer La última actividad Y la más importante Suscribirse Y seguirme en todas mis redes sociales Que la dejo En la descripción Del video Así que Ahora que ya saben Cómo hacer Cada una de las actividades De la semana No se olviden Manos A la obra